Bienvenidos, en esta entrega de conflictos y territorios abordaremos las disputas asociadas al acceso, uso y control de los bienes naturales en el departamento colombiano del Chocó, una zona donde la población es mayoritariamente negra e indígena y ha convivido en medio de interminables ciclos de guerra, empobrecimiento, exclusión y despojo violento de sus tierras colectivas, así como la afectación de una biodiversidad única en el planeta. Veamos el siguiente material y profundicemos en este caso. El departamento del Chocó, ubicada al nordeste del país, su capital, Quipto, limita con Panamá. Está situado en una zona estratégica, no solo de Colombia, sino en América Latina. Lo rodean el Gran Océano Pacífico y hacia el norte el Océano Atlántico. Cuenta con una enorme diversidad biológica, la mayor del planeta por metro cuadrado, que comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, entre otros. Su población está compuesta mayoritariamente por pueblos ancestrales en Berabunán. Asimismo, están las comunidades negras que huyeron de la esclavitud y se incrustaron como protección en esta espesa selva. Estas comunidades han sobrevivido a sucesivos despojos violentos, al abandono funcional e intencionado del Estado, que produce un empobrecimiento inmoral, provocando, gracias a la miseria inducida y la violencia incesante, un constante despojo para el acaparamiento de tierras. Como contracara, un etnocidio y ecocidio en permanencia. De manera reciente, el exterminio paramilitar se ensañó con estos pueblos. La guerra entre la insurgencia y los paramilitares, quienes en asocio con el ejército, en este caso la Brigada 17 y la Armada de Colombia, sembraron de horror la región a favor de mafias, despojadores de tierra, ganaderos y mineras. La disputa por el cobre, el oro, la plata, el platino, el magnaneso, molipteino, la madera, junto al interés de las multinacionales extractivas, configuraron un escenario del horror al que llaman progreso. A 2022 se encuentran reportados en el Registro Único de Víctimas 504.958 personas por efectos del conflicto armado de este departamento. Luego de seis años de la firma del Acuerdo de Paz del Estado con las FARC, este modelo de ocupación territorial y muerte se mantiene con fuerza y con él, el horror para las comunidades. Situación que se recrudeció durante el 2021 y 2022, al punto que líderes religiosos y los obispos de la Iglesia Católica, mediante fuertes y sentidos comunicados, han denunciado ante la comunidad nacional e internacional la grave crisis humanitaria del Chocó. La firma del Acuerdo de Paz se esperaba traería tranquilidad para las regiones afectadas como el departamento del Chocó. ¿Por qué regresa con gran intensidad este conflicto armado? ¿La voz de los obispos en Colombia se ha hecho sentir? ¿Qué denuncian? ¿Qué está en juego en esta región? Los obispos, como diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, denuncian la realidad que estamos viviendo, los desplazamientos que se han convertido en el pan de cada día, las confrontaciones de los grupos armados, la falta de interés de las instituciones por no atender la crisis humanitaria que nosotros no estamos viviendo por la guerra, sino también por la ola invernal. Lo que está en juego es que el Estado nos quiere sacar de nuestro territorio, ya que es una región rica en minerales, flora y fauna, y tiene una ruta que conecta al mar. Esta riqueza es deseada por megaproyectos de multinacionales que la población termine absorbando para esas proyecciones. No se sabe quién gane o quién pierda, porque nosotros como dueños de este territorio no nos vamos a ir. Lo triste es ver mucho de nuestros amigos en esa violencia que no nos corresponde. Jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de ver otra salida más que ser unos soldados de la guerra. Colombia lleva tres años consecutivos ocupando el primer lugar como el país más peligroso para defender el medio ambiente. Tres años siendo el país donde se asesinan líderes, en el que se destacan las comunidades étnicas. Ahora bien, tras el acuerdo de paz se sintió un alivio temporal en las comunidades, pero pasados ya cinco años del acuerdo hoy existe en preocupación porque las reformas recientes de las políticas de uso de la tierra aumentarían la producción de aceite de palma en Colombia y legitimarían la acumulación de tierra que las empresas agrícolas obtuvieron de forma ilegítima durante el conflicto armado. El Estado, de manera rápida, amplia, otorga concesiones mineras para acelerar la extracción de cobre, un mineral muy cotizado en la era global de la transición energética. Son cuatro los megaproyectos para la exploración y explotación a gran escala del cobre en este departamento del Chocó. Esto marca un hito para la operación extractiva del mineral en Colombia. Los complejos industriales el roble, antes de la poderosa familia antioqueña Gaviria, y el volador de las canadienses Atiko Minning y Roku Minning, respectivamente. Mande Norte del estadounidense Muriel Minning Corporation y el de la minera cobre. Teniendo en cuenta la relación histórica entre las empresas mineras y de monocultivos de palma con los terratenientes y los paramilitares en el departamento del Chocó, ¿qué papel tiene el Estado? Las comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos han denunciado la militarización de sus territorios, pero también una impunidad que beneficia a las mafias, terratenientes y multinacionales. ¿Cómo entender esta realidad? La nueva fase de operaciones de tipo paramilitar o criminal a través de las AGC, bajo el pretexto de lograr generar condiciones de seguridad y garantías frente a las inversiones o para las inversiones, ha generado graves costos en términos de vidas humanas y violaciones de derechos humanos. Un modelo de guerra de guerrillas que también ha generado mucho asobra y temor en la población. Y detrás de todo eso, fundamentalmente hay la pretensión de imponer un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad que, insistimos, desconoce los derechos de la población. Infortunadamente, no ha habido ningún aparato institucional de justicia ni ninguna política pública eficaz, que logre preservar los derechos de las poblaciones a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición y, en particular, al uso y goce y disfrute del territorio. En el 2010, Colombia fue declarado por Mercury Watch como el segundo país con mayores niveles de liberación de mercurio en el mundo, debido a que compañías como el roble lo vierten de forma indiscriminada en el atrato y también deforestan sus bosques. Iniciando el 2022, gracias a la resolución 110, se les facilitan las labores de exploración a estas multinacionales, en tanto establecen requisitos y procedimientos para la sustracción de áreas de las reservas forestales nacionales y regionales. Un atentado certero contra el medio ambiente. Nos va quedando claro, entonces, un modelo de cooptación territorial que se sigue reiterando en el país. La sumatoria de criminalidad, empresa, Estado, una articulación perversa que se ha hecho a los territorios y sigue avanzando en las zonas periféricas del país. Dos, requerimos, entonces, ante esta realidad la implementación del acuerdo de paz, pues en tanto que creíamos o se esperaba que este modelo se superara después de la firma de dicho acuerdo. También requerimos, el CICR lo ha manifestado, pasamos de uno a dos, ni a tres, sino a seis conflictos armados en el país. Necesitamos como política de estado de paz abrir los espacios de negociación y diálogo para transitar hacia un país que se construye en contexto de paz. También requerimos unas políticas fuertes medioambientales que permitan el cuidado de la casa común, como también lo insiste el Papa Francisco. También requerimos el desmonte del paramilitarismo como política de estado. Y también que las organizaciones sociales y los sectores, las organizaciones defensoras de derechos humanos, en realidad sean escuchadas. La negación de la realidad no puede seguir siendo la constante por parte de los gobiernos en Colombia. Y por último, fortalecer las organizaciones sociales como movimientos capaces de poner condiciones y de transformar realidades en pro de la vida. Gracias. 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 Gracias.